¡Hey! ¿Qué onda mi gente bonita de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Francisco Alvarado y en esta ocasión te traemos un increíble recorrido por la Huasteca Potosina. Vamos a iniciar este increíble recorrido mostrándoles uno de los lugares más bonitos de la Huasteca. Este lugar se llama Tamazopo. En él encontraremos el famosísimo lugar llamado Puente de Dios. Bueno y sin más que comentar iniciemos este increíble recorrido. ¡Hey! Bueno ¿Qué tal amigos? Ahora acabamos de llegar a Tamazopo. Es nuestra primer parada. Fue todo un show llegar hasta aquí. No hay ni una disponibilidad. No hay hoteles disponibles. Todos están llenos. Se nos ocurrió venir en Semana Santa, en los Días Santos y no. Conseguir algo donde quedarnos fue sumamente complicado. Ni un hotel estaba disponible. Ninguna posada. Absolutamente nada. Aquí no existe Airbnb. Pero llegamos a... Se llama Quinta San Pedro. Una casa de acampar. Está sumamente barata. 150 pesos. 20 pesos el estacionamiento y creo que 80 pesos por persona. Hagan sus cuentas. Sale sumamente barato acampar. Hay área para... ¿De aquel lado? Pueden comprar alguna bebida. Hay botanas. Hay de todo. Mañana vamos a irnos directamente a las cascadas y a Puente de Dios. Algo así. Nos lo recomendaron. A ver qué tal. A ver qué sale de todo esto. Cascada en las casitas de campar donde nos vamos a quedar. Un área de camping que incluye esta belleza para poder disfrutar. Ya no más. ¿Qué tal? Cuando exploramos el lugar nos dimos cuenta que este increíble lugar contaba con una área para poder nadar. Con el agua bastante clara y la temperatura adecuada para poder nadar un muy buen rato. El pueblo de Tamasopo es muy pequeño y prácticamente todo lo tienes a la mano. Del área de cascadas de camping de donde nos quedamos son aproximadamente 10 minutos al centro de Tamasopo donde podremos encontrar platillos típicos como las enchiladas Tamasopo o las enchiladas huastecas que prácticamente en todos lados te venden. También en el centro podrás encontrar tacos, enchiladas, sopes, pozole, cualquier cosa de la gastronomía mexicana. Hola, ¿Qué tal amigos? Ya nos dio la noche. Estamos en la zona de camping. Ya mañana nos vamos a ir a Puente de Dios. Las cascadas a ver qué tal. Después nos vamos a ir a Chilitla, al jardín surrealista de Edward James. A ver qué tal. Vamos a documentar todo esto. Hace muchísimo tiempo amigos que no acampaba. Tiene más o menos unos 15 años aproximadamente. Y sin duda si vienes por estos rumbos de la Huasteca Potosina no te vayas a quedar sin la experiencia de acampar. Es un paisaje increíblemente bonito. Las aguas totalmente claras, el río. No inventes. Es sin duda una de las mejores experiencias. El cielo totalmente despejado. Súper, súper, súper recomendable. Si nunca has acampado o te gusta acampar, es una excelente opción. Aparte de que disfrutas muchísimo el paisaje, te ahorras un dinero. Porque ahorita, por ejemplo, en Semana Santa, el hotel más económico que habíamos visto es de $1,050 pesos. Pero no tenía disponibilidad. Ya estaba saturado. O sea, aunque quisiéramos pagar esos $1,050 ahorita en Semana Santa, pues no podíamos. Ya no había habitaciones. Y qué bueno que no hubo habitaciones porque nos íbamos a quedar en un hotel. Pero sin duda quedarnos aquí en las cabañas, digo, en la zona de camping, en una casita de acampar, ha sido una excelente, bueno, no decisión. Porque pues al no haber hotel nos tuvimos que quedar en una zona de acampar. Pero qué bueno que nos pasó porque vamos a disfrutar muchísimo más este paisaje tan bonito. Y además de que tenemos justamente a un lado, tenemos el río que cruza. Estamos a unos 5 metros de la casita de acampar del río. Y aquí en esta zona no hay tanta gente porque hay una zona de cascadas. He estado un poco antes de llegar aquí a la zona donde nos quedamos que se llama Quinta San Pedro. Que esa zona, no inventes, está súper atascada de gente. Pasan y pasan y no dejan de llegar gente ahí a esa zona de cascadas. Entonces, pues, está padre aquí. No tenemos tanta gente aquí en la zona de camping. Y eso, pues, me gusta un poco porque no estás tan estresado de conseguir un lugar y disfrutar el paisaje tan padre que tenemos aquí. Y bueno amigos, nos vemos en la aventura de mañana. A ver, qué nos espera de esas cascadas, el puente de Dios y pues el siguiente recorrido a Chilitla. Nos vemos. Buenas noches. Puente de Dios se encuentra dentro del pueblo de Tamasopo a unos 15 minutos aproximadamente desde el centro. El costo por accesar es de 25 pesos los niños y 40 pesos los adultos. De este lado hay dos lugares a los que puedes visitar. Playitas y Puente de Dios. Playitas es aquí donde estamos. Vean nomás. Agua con tonalidad totalmente turquesa. Este lugar, playitas. Muy pequeño como para llegar con los niños. Vean nomás. Claridad total del agua. Es como un chapoteadero. Más adelante, a algunas escaleras, se encuentra Pueblo de Dios. Digo, perdón. Puerta. Puente de Dios. En Puente de Dios. Es sorprendente que a pesar de que no hay tanta profundidad en esta parte, la tonalidad azul turquesa la puedes notar a simple vista. Incluso podrías pensar que hemos puesto alguna clase de filtro azul para que el agua tenga esta tonalidad, pero te lo aseguro que el video está limpio sin edición alguna. Por donde sea que te pares, podrás encontrar una gran cantidad de peces de todos los tamaños y colores, incluso sin la necesidad de un snorkel. Ya que hayas terminado de disfrutar de este increíble lugar, a unas cuantas escaleras podrás encontrar el famosísimo Puente de Dios. En este increíble lugar podrás darte un chapuzón dentro de un paisaje rodeado de hermosas cascadas y el hogar de cientos de golondrinas que habitan. Además del increíble lugar que vemos a continuación, Puente de Dios tiene una sorprendente cueva con agua con efecto de fluorescencia. Como podrás observar, diversión no te va a faltar en este increíble lugar. Si te toca ir en temporada baja, podrás llevar un snorkel y disfrutar de la increíble cantidad de peces por doquier, como si se tratase de una pecera llena completamente de pececillos. ¡Suscríbete al canal! Y para finalizar este recorrido por Puente de Dios, les voy a mostrar la cueva de la que les había hablado. Dentro de la oscuridad de la cueva, lo único que podrás observar es el efecto luminoso que tiene el agua. Dentro de la cueva, lo único que podrás observar es el efecto luminoso que tiene el agua. Sin duda, las imágenes que vemos a continuación se quedan cortas comparadas con la sensación de vivir esta hermosa experiencia en carne propia. Este fue el recorrido por Tamasopo y Puente de Dios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentario y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo. Estuvimos más o menos unas dos horas aquí, la entrada cuesta 40 pesos. Para llegar a Puente de Dios tienes que bajar muchas escaleras que la verdad no están tan pesadas. Si ya están acostumbrados a bajar, subir muchas escaleras, no se les va a hacer complicado. Está pesadilla la subida, la bajada no. Abajo no venden absolutamente nada. Les recomiendo que vayan al baño antes porque de plano en Puente de Dios sí hay baños, pero están bastante feos los baños. Prácticamente solo es un hoyo donde te sientas y ahí cae todo el asunto. Entonces, antes de llegar a Puente de Dios hay baños en la zona de la Vendimia. Abajo no venden nada, arriba sí. Abajo no venden nada, arriba sí.